¿Sabías que en Windows 11 ni siquiera puedes mover la barra de inicio a donde quieras? En serio, algo tan simple, y no te lo permiten. Y eso sin hablar de las restricciones visuales, los cambios forzados de interfaz o los menús llenos de publicidad. Muchos usuarios sienten que, en lugar de tener el control, están atrapados en cómo Microsoft quiere que uses tu computadora. Por eso hoy te voy a mostrar Kedip Plasma, un entorno de escritorio para Linux que sí te deja elegir. Donde poner la barra, cómo se ve, qué funciones tiene, y mucho más. Si vienes de Windows o simplemente estás buscando una forma de personalizar tu escritorio sin límites, KDE te va a encantar. En el video anterior comparamos GNOME y KDE cara a cara. Y si estás viendo este contenido, probablemente te llamó la atención la libertad que ofrece KDE, pero claro, con tanta libertad tienen muchas decisiones. Así que hoy vamos a recorrer paso a paso cómo personalizar Kedip Plasma desde cero, sin complicarte la vida. Vamos a usar solo las herramientas que ya vienen integradas. Sin abrir la terminal, sin instalar nada adicional. Kedip Plasma es uno de los entornos más completos del ecosistema Linux. A diferencia de otros, aquí puedes cambiar prácticamente todo, apariencia, comportamiento, animaciones, accesos, y mucho más. Y eso no solo es útil, es divertido. Porque KDE no te impone una forma de trabajar, sino que te da el control total. A lo largo de este video vas a ver ejemplos reales de personalización, desde cosas básicas hasta detalles visuales más avanzados. La idea no es copiar a otros sistemas, sino crear algo que sea realmente tuyo. Aquí tenemos KDE 6, que al momento de grabar este video, es la última versión disponible. Así es como se ve justo después de instalarlo. Pero prepárate, porque lo que estás a punto de ver no tiene nada de estándar. Vamos a llevar este escritorio a otro nivel, y ahora mismo te muestro cómo hacerlo. Cambiar el fondo en KDE es muy fácil, solo haces clic derecho en el escritorio y eliges una imagen. También puedes activar el modo presentación para que el fondo cambie solo usando varias imágenes. Simple, pero bastante completo. Ahora pasemos al tema global, y aquí es donde empieza lo interesante. Vamos a hacer lo que algunos considerarían un sacrilegio retro, darle al escritorio la apariencia de Windows 7 en Linux. Así es. Si haces clic derecho sobre el panel inferior, puedes editarlo fácilmente. Puedes ajustar su tamaño, moverlo, o incluso también, eliminar el escritorio virtual, y ya tienes un escritorio personalizado a tu gusto. Y así es como queda, impresionante, ¿no? Y si quieres ir más allá, también puedes recrear la apariencia de Windows XP, pero con un escritorio moderno, rápido, estable y sin virus. Una mezcla perfecta entre lo clásico y lo funcional. ¿Prefieres algo más retro? Windows 98 también es posible. O algo más reciente como Windows 10. Sin problema, Kate Wasma lo permite sin complicaciones. ¿Y cómo se hace? Es más fácil de lo que parece. Dentro de la sección de tema global, encontrarás una galería de temas visuales. Algunos imitan otros sistemas como macOS o versiones antiguas de Windows, mientras que muchos otros son diseños completamente originales. Una vez que instalas un tema, puedes aplicarlo y luego ajustar sus detalles, íconos, estilo de ventanas, decoraciones, colores, y más. KDE incluso te avisa si un tema no es totalmente compatible con tu versión actual, lo que evita errores o sorpresas. También puedes cambiar la pantalla de bienvenida, esa que aparece al iniciar sesión, para que combine con el resto del escritorio. Ahora vamos a restablecer el diseño por defecto para que veas cómo luce KDE desde cero. Observa el menú de inicio. Si haces clic derecho sobre él, puedes elegir entre diferentes estilos. Uno de ellos es muy parecido al menú clásico de Gnome. Y si configuras los bordes de pantalla, puedes lograr una experiencia todavía más parecida. Por ejemplo, al mover el cursor a una esquina, se puede activar la vista de actividades, igual que en Gnome. Esto se configura en la sección bordes de pantalla dentro del panel de configuración, y allí puedes elegir qué acción se activa en cada borde. También hay una sección dedicada a los efectos de escritorio, donde puedes activar animaciones y transiciones visuales. Puedes, por ejemplo, hacer que una ventana explote al cerrarla, o buscar nuevos efectos de forma similar a como buscas temas visuales. Volvamos al panel inferior, porque también es totalmente modificable. Puedes darle el aspecto de Windows clásico o algo mucho más moderno. Aquí lo dejamos por ejemplo como se veía en los Windows anteriores. Al hacer clic en Preferencias del panel, se abre un menú donde puedes personalizar varios aspectos. Puedes cambiar su posición en la pantalla, ajustar la alineación, modificar la anchura y definir si quieres que esté siempre visible, sea flotante o se oculte automáticamente. También puedes ajustar la altura del panel, hacer que sea más o menos transparente, y si algo no te convence, puedes eliminarlo o clonarlo con un clic. Y lo mejor, puedes experimentar sin miedo, ya que siempre puedes volver a dejarlo como al principio. También puedes agregar lo que KDE llama elementos gráficos, como widgets o pequeños complementos. Hay relojes con diferentes diseños, monitores de sistema, controladores multimedia, indicadores de batería, accesos directos a carpetas, y mucho más. Mira cómo se puede cambiar el estilo del reloj, ajustar el monitor de memoria o eliminar cualquiera de ellos en un solo clic. Así de simple y directo. Y no solo eso, también se pueden redimensionar, cuando termines, solo haces clic en Salir de modo edición, y listo. Incluso puedes añadir un controlador multimedia. Abres un video en YouTube y puedes pausar, adelantar o controlar el volumen directamente desde el panel, sin tocar el navegador. Y si tu computadora es más antigua o tiene pocos recursos, puedes desactivar el compositor gráfico. Esto elimina los efectos visuales y mejora el rendimiento sin afectar la funcionalidad. Después de aplicar todas estas herramientas, el panel queda totalmente personalizado. Y si, incluso puedes hacer que KDE se vea prácticamente igual a Gnome. Así es, en KDE no hay límites predefinidos. El único límite real es tu creatividad. Puedes mover, modificar y controlar cada elemento de tu escritorio como tú quieras. Y lo mejor, todo se hace con las herramientas que ya vienen incluidas. Así de fácil. Además de lo básico, KDE incluye una cantidad abrumadora de funciones avanzadas que pueden mejorar muchísimo tu experiencia. Podría hacer un video de horas solo para mostrarte todo lo que KDE tiene para ofrecer. Y para algunas personas, eso es una bendición, para otras, casi una maldición. No me malinterpretes, puedes usar KDE tal como viene por defecto y estar perfectamente bien. Pero la tentación de modificar cada rincón está siempre presente. Por eso, muchas personas que buscan algo más simple prefieren entornos más minimalistas, sin tantas opciones. ¿Es un argumento ridículo? Tal vez sí, tal vez no. Pero eso es justamente lo que hace grande al ecosistema Linux, la elección. KDE es una de las opciones más completas, pero no la única. Si prefieres algo más simple, ligero o directo, también existen alternativas como XFCE, MATE, CINEMEN, BUDGE o incluso el propio GNOME. Y para que te hagas una idea de lo que se puede lograr, te muestro algunas personalizaciones hechas por usuarios reales de Linux. Cada una refleja un estilo distinto, desde lo retro hasta lo futurista, desde lo minimalista hasta lo más recargado. Si te interesa que hable más a fondo sobre alguno de estos entornos de escritorio, déjamelo en los comentarios. Si es la primera vez que personalizas KERI PLASMA, lo ideal es ir poco a poco. Comienza modificando un panel o cambiando el tema visual. Explora las opciones que vienen incluidas y prueba cómo se comporta tu sistema antes de agregar muchas cosas al mismo tiempo. El modo oscuro, por ejemplo, se puede activar con un solo clic y cambia completamente la estética del entorno. Y lo más importante, si por alguna razón algo no sale como esperabas, puedes restaurar toda la configuración fácilmente desde el propio centro de control. No necesitas reinstalar el sistema ni tocar la terminal. KDE te permite experimentar sin miedo. Y eso fue todo por hoy. Ahora ya sabes cómo personalizar KERI PLASMA a fondo y adaptarlo completamente a tu estilo. Cuéntame en los comentarios cómo decidiste dejar tu escritorio. ¿Lo configuraste parecido a otro sistema? ¿O creaste algo totalmente tuyo? Si este video te fue útil, no te vayas sin dejar un like, suscribirte y compartirlo. Es la mejor forma de apoyar la supervivencia del canal y que puedas seguir creciendo. Yo soy Linux para noobs, y en este canal, tu escritorio se ve exactamente como tú quieras. Nos vemos en el próximo video.